Alicia López de Hernández, directora del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, rindió su informe anual, en el cual explicó que el Programa Institucional de Calidad de Vida es responsabilidad de esta dependencia, al ser la ventanilla única para las acciones encaminadas a promover la integración familiar entre la sociedad en general. Destacó que este año se contó con la voluntad de 12.000 estudiantes y trabajadores universitarios, quienes realizaron 9.500 acciones, beneficiando así a más de 58.000 personas. Alicia López destacó además que el proyecto internacional MUSE, del cual hace parte nuestra Casa de Estudios, se consolidó a través de acciones como el evento Puertas Abiertas a la Inclusión y anunció que la Universidad de Colima llevará a cabo en 2018 el Congreso Internacional de Discapacidad del MUSE. Agradeció por último al rector de la universidad por su voluntad y compromiso que motivan a seguir trabajando solidariamente. El rector José Eduardo Hernández Nava celebró el que este centro contribuya a mejorar la calidad de vida de los universitarios y de la sociedad, por lo que reconoció el trabajo hecho por todos y cada uno de los que conforman el CDEFU, porque su capacidad, entusiasmo y pasión son el resultado de grandes actividades en la vida universitaria. Gracias. 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 Gracias.